Protesto, hacer más larga la institución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Buena California, las leyes que de ellas se manden, la legislación municipal, desempeñando leal y patrónicamente en el cargo del presidente municipal que el pueblo de Tecate, me ha preferido, mirando todo por el bien y el progreso del municipio y si así no lo hiciera, el pueblo de Tecate se me lo demanda. Señoras y señores, protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Buena California, las leyes que de ambas se manden y la legislación municipal desempeñando leal y patrónicamente en el cargo de sínticos, y regidores que el pueblo de Tecate les ha sugerido, mirando siempre por el bien y el progreso del municipio. Si así no lo hiciera, el pueblo de Tecate se me lo demanda. Muchas felicidades. Queda definitivamente instalado el vigésimo ayuntamiento de Tecate, que deberá funcionar durante el periodo que cumple el periodo de diciembre de 2010 a 30 de noviembre de 2013.